Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo vi todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por veía a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrán mis huellas Yo quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo vi todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por veía a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrán mis huellas Yo quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo vi todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por veía a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrán mis huellas Yo quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo vi todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por veía a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrán mis huellas Yo quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca...